Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este video, les voy a enseñar como vamos a desbloquear una secadora Samsung como pueden ver en estos dos botones abajo decía Child Block, es decir que es como bloqueo para niños lo que tenemos que hacer es presionarlos al mismo tiempo, como van a poder ver en el video miren ahora abrí ahí de que está bloqueado pero lo que van a hacer es presionar los dos juntos y luego presionar el botón de apagado yo no lo puedo hacer porque tengo el otro teléfono ahí agarrado una mano pero simplemente con eso ya podrán desbloquear su secadora Samsung de este estilo hay que ver que el tablero se parezca y que sea exactamente de este estilo así que realmente está bastante sencillo, espero les haya servido recuerden dar like, como pueden ver ahí dice Child Lock vamos a volver a repetir pueden ver en este momento dice Child Lock que significa bloqueo para niños entonces presionando esos dos botones simultáneamente y el botón de apagado se logra bloquear la secadora igualmente para desbloquearle se hace el mismo proceso se enciende, se presionan los dos botones y se presiona el botón de apagado en ese momento lo vuelven a encender y ya podrán usar la secadora normalmente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!